Yo estaba completamente alejado de todo, por decisión propia. Pensé ya empezar un camino al retiro. Todo lo contrario pasó. Y de repente me llamó Ricardo un día que quería hablar conmigo y me planteó esto. Después, yo en ese momento quedé, wow, esto me va a cambiar la vida, big time. Familia, hoy tenemos un podcast súper interesante. Tenemos al candidato José Raúl Mulino, de parte de la nómina de RM. Así que bueno, vamos a conocer un poquito la parte del candidato. Estamos volando, señores, así que acuérdense de suscribirse al canal, es súper importante. Aquí les dejamos el link para que pongan subscribe. Síganos en redes sociales, arrobaolimasa.tv. Y bueno, Javi, vámonos con el podcast. Señor José Raúl Mulino, bienvenido al podcast, hermano, ¿cómo va a todos? Gracias, Oli. Te agradezco un millón la oportunidad de venir a este programa oído. Ya era tarde, ya era tarde. Fuera de Panamá, ya me lo debía. Nunca habíamos tenido un podcast tan seguro como el día de hoy. Porque estoy con, de verdad que, como dicen, una leyenda de la seguridad. Pucha. O sea, primero de todo, te puedo decir JR, no hay ningún problema. Como tú quieras, pero JR. Yo veo que tus paseros te hacen JR. No, 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 y tú eres amigo. Ya que somos paseros nosotros y yo. Tú eres amigo, así que no hay problema. Y tú JR. J.R., voy a empezar por lo principal que yo quiero saber. ¿Cómo tú terminas metido aquí en la carrera de la vicepresidencia? Yo estaba completamente alejado de todo. Por decisión propia. Pensé ya, empecé a un camino al retiro, a gozar a mis nietos, a trabajar menos. Chuf. No, que es útil. Todo lo contrario pasó. A gozar lo que me gusta hacer. Claro. Y de repente me llamó Ricardo un día que quería hablar conmigo y me planteó esto. Después, yo en ese momento quedé, wow, esto me va a cambiar la vida big time. Bueno, definitivamente me la va a cambiar. Me fui a hablar con mis hijos y te doy... Mis hijos son muy consejeros míos. O sea, mi esposa y mis hijos, pues claro está. Son muy consejeros. Hice un consejo de familia ahí en la noche, misma noche. Y después de mucha deliberación, pues decidieron apoyarme en esto. Si no me apoyan, yo no me hubiera metido. Claro, claro. La verdad que esto es un lío. Que si tú no tienes a la familia a bordo, amigo, se te vuelve un problema, ¿no? Claro. Porque te quita tiempo, te resta participación en fiestas de familia, en matrimonios, en cuestiones que hay que ir y no puedo ir. Claro. No estoy en campaña, estoy en gira, estoy en reunión. Así que fue un gran reto. Definitivamente fue un gran reto de ser el candidato a vicepresidente de Ricardo, que es un hombre que... Así como camina en los zapatos del pueblo, los zapatos son grandes para llenar. Claro. Y es un tipo que tiene una dinámica, una velocidad matona, matona. No es un hombre de ecuanimidad, sino de darle y darle y darle, no para. Y bueno, ya yo he trabajado con él antes. Sé la clase de presidente que fue. Nos bajamos duro. No hubo un solo día de descanso en cinco años. Y después, pues nos fue un poco mal a los dos, pero a él más que a mí. Pero aquí estoy yo, dispuesto a tirar la pelea nuevamente por el país y por hacer lo que ya sabemos hacer. Construir un mejor Panamá, construir un Panamá lleno de oportunidades de vida mejor. Darle oportunidad a la gente joven, sobre todo, de empleo. Y tirar al país adelante con buenos proyectos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, el hecho de que, bueno, obviamente, para los que no saben o están más jóvenes, tú fuiste ministro de Seguridad, muchos te nombran o te dicen como el mejor ministro de Seguridad que ha tenido Panamá. Gracias. Bueno, dices lo que pudo, ¿no? Los números, los números, pues, hablan. Y ahí está la estadística, ahí está el trabajo, ahí está la inversión. Después lo tiraron todo por un tinaco. Exactamente. Y se olvidaron de que el país es mucho más que corretear narcos, sino una seguridad integral. Claro. Sino vigilantes. Próximadamente, en una reunión con el comité que yo ayudé a crear, por allá, por San Miguelito, de las heredas y cosas esas, para darle seguridad a la gente, que es quizás la principal tarea. Pero yo fui primero ministro de Gobierno y Justicia, ¿no?, del gobierno de Ricardo un año. Yo en ese momento era presidente de un partido político que postuló, el primer partido que postuló a Ricardo en el 2008, fue el partido Unión Patriótica, que yo presidía junto a Aníbal Galindo, ¿no? Y nos tiramos a la candelada cuando Ricardo marcaba 10%, 12%, y trabajamos esa campaña que fue, primero, una campaña bonita. Porque la verdad es que todos los días había un caso, había un show, había una locura, hasta que salió lo de Los Locos Somos Más, que yo creo que definió bastante lo que era la campaña del 2009, ¿no? Pero ciertamente fue el producto de una estrategia, de sacarle al Ministerio de Gobierno, que tenía 13 instituciones debajo de él, todo lo que era seguridad y dedicarnos a la seguridad. Y yo creo que fue una decisión acertada, que logré, pues, hacer una carrera, empezando con el apoyo del presidente, que yo creo que ha faltado de ahí para adelante. El ministro de Seguridad ha sido una persona sin mando. Claro, claro, claro. A mí, Ricardo Martinelli, me delegó la cadena de mando a mí, y sucesivamente en los distintos estamentos, y trabajé muy bien, trabajé muy bien. Ese es un gremio difícil, el gremio de seguridad. Me imagino que es un gremio difícil. Es difícil, pero bueno, yo me convertí en parte del equipo y lo pude dirigir bien, y no tengo, la verdad, que ninguna queja. Claro, porque en otros gremios, digamos, en otras labores, hay cosas muy subjetivas, como por decir, cuando tú hablas de inflación, o tarifa de luz, son cosas como, pero aquí tú puedes verlo con gente. De una vez. Robo, muerte. De una vez, y tú, yo instituí, y le invertí mucha plata a la estadística criminal, que sin estadística tú no sabes por qué. O sea, claro, sin la data no tienes idea de qué está pasando. No tienes idea de dónde ir y dónde meter la gente y qué es lo que hay que hacer. Pero yo no vengo aquí nada más. O sea, yo empecé mi vida política en 1980, si se puede decir vida política. En aquel momento era una actividad ciudadana contra la dictadura de Noriega. En la Cruzada Civilista fue uno de los líderes, de los dirigentes de la Cruzada, representando a PEDE y al CONEP, gremios empresariales de la época, donde fui presidente y vicepresidente respectivamente. Llega la invasión, que fue un trauma para todos definitivamente. Y Guillermo Endara Galimani, que presidió el gobierno de transición y recuperación económica del país, me invitó junto con Julio Linares a ser vicecanciller. Y después con la muerte de Julio a ser canciller y concluí una misión de gobierno que fue recomponer la diplomacia panameña y reubicar a Panamá dentro de todos los foros que nos habían suspendido en la democracia. Una experiencia tremenda. Yo tenía 33 años cuando fui ministro de Relaciones Exteriores. O sea, un año menos que mi hijo. Sí, sí, estabas aquí, estabas aquí. Todavía estás pelado, pero ahí estabas más pelado. En esa época era el kit, ¿no? Claro. Me reunía con estos señorones de la diplomacia de México. Una buena experiencia. Y tenía que tutearlos. Sí, sí, claro, claro. Tenía que tutearlos que hice grandes amigos. Sinceramente, ya unos se murieron, pero fueron grandes amigos y me dieron una buena mano en su momento. Yo creo que también eso que tú acabas de aportar, de repente lo aportaste mucho al gobierno, fue que en ese momento Panamá sentía que teníamos un buen manejo con los países extranjeros, que en los otros países se manejó una buena... ¿Cuándo? Cuando tú fuiste parte del gobierno de Ricardo. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que de repente ahí... El país estaba en una circunstancia muy distinta a la que nos va a tocar ahora. El país que arrancamos en el 2009 era un país que ya venía creciendo, con índices buenos. Claro. Había que darle dirección y fomentar los proyectos como el metro, como la beca, como la computadora para los niños, como el internet, este tipo de cosas que sí revolucionó la vida para bien de muchísimos, muchísimos panameños. Así que fue una buena experiencia, fue una buena experiencia que ahora en otra dimensión, y quizás con problemas muchísimos más agudos que resolver y entrarle pronto, pronto, empezando el gobierno, tocará, tocará. Yo no le tengo miedo a los problemas porque en cada problema hay una oportunidad. Yo no creo que porque acá el seguro está quebrado, no se puede reconstruir. La oportunidad es reconstruirla bien, dotar a los asegurados, hacer un buen plan, reconstruir todo eso, igual el Ministerio de Salud, todas esas cosas que tienen que ver directamente, igual la educación, igual tantas cosas que hay que reparar en este país, que no es relajo. Tú ahora que has estado caminando un poquito y estamos a punto de arrancar la campaña, ¿tú cómo has sentido el semblante, el ánimo del panameño del día a día? Respecto de la situación actual del país. Primero, en la comunicación que hay con nosotros, sobre todo con Ricardo, es dar la mano, yo quiero esperanza, quiero trabajo, con usted me fue bien, con usted tuve plata, con usted pude hacer, y ahora estoy comiéndome un cable. Entonces la gente te transmite lo que están sintiendo en su casa, en su barrio, en su oficina, en su negocio, respecto del hombre que puso a vivir bien en este país. Claro. O sea, ese es el dicho, vamos a decir, que a mí me impactó porque fue muy, muy, muy genuino, muy original en Boquete, en la Feria de la Floresta, el presidente del pueblo. Eso caló, eso caló. Y te digo, nosotros no llegamos con ninguna caravana de gente, ni a esa, ni a ningún lado. Nosotros nos bajamos el carro y arranca el tropel de gente, como pasó en Chorrera, como pasó en Boquete, y de seguro en la apertura de campaña va a ser lo mismo. Así que tenemos un gran candidato y yo espero, pues digo, hacer lo que tengo que hacer para representar ese puesto que por elección popular me dará el pueblo panameño dignamente. A mí sí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, vamos a decir que yo estoy metido mucho en el medio, yo conozco a todos los candidatos, y yo he aprendido y me he dado cuenta cuánto los medios tradicionales mienten. Porque lo voy a decir yo, me lo voy a poner yo. Y también cómo las páginas que ellos controlan también mienten. O sea, definitivamente cómo le ponen audio a los videos, cómo cambian la percepción, cómo indicen. Y a mí lo que me gusta, y te lo digo en confianza, yo lo único que quiero es que la persona que venga aquí diga su verdad, y que el que nos está escuchando y viendo decida por ellos mismos qué quieren hacer. Para mí me tiene muy preocupado la manipulación actual, la cacería de brujas. Y ahora con la inteligencia artificial te ponen a decir un discurso que nunca dijiste. Que nunca dijiste, te ponen en fotos. Lo acaban de hacer con la gira de chorrero, que la gente gritaba asesinos, no sé qué cosa. La locura. Nunca pasó. Es que se es muy miserable para jugar con eso. Yo creo que también ha habido un abuso de la malinformación y de las fake news, que la gente lo que ha hecho es perdido la confianza. Y yo creo que por eso es que medios como este tienen un poquito más de credibilidad, están en auge. Y que ustedes no tienen filtro. No tenemos filtro y porque no hay edición, no es nada. Es la realidad. Yo estoy aquí hablando contigo y eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a salir. Si la daño, la dañé. Exactamente. Pero si no, pues dije lo que yo pensaba. Como le ha pasado a algunos aquí, que no vamos a decir nombres que saludos, muchachos, no es culpa mía, eso fue culpa de no decir nada. Pero sí te digo una cosa, sí es verdad, sí es verdad. Lo que hemos pasado por esa molienda, porque eso fue como una molienda en el gobierno del que no quiero mencionar. Dios mío, cuánta mentira, cuánta falsedad, cuánta manipulación de la información para fregar, para fregarnos. Y por suerte el tiempo pasó y cada quien está ubicado en su lugar y tengo una gran satisfacción que puedo caminar por todo este país con la frente en alto y donde veo a un amigo me saluda, yo no tengo problema, ni hago show tampoco. Así que la vivo bien, la vivo bien. Sí, yo creo que la situación es muy exagerada cuando la reportan a la realidad, porque yo lo poquito que he podido compartir, yo lo que pintan no es la verdad. No, no, no. Y menos con ustedes, yo creo que al contrario, yo creo que es sorprendente. Es parte de la base de que te van a dar palo. Antes de hablar, ya te están transversando lo que no has dicho. Claro, wow. En muchos medios, yo no puedo decir que en todos, pero sí hay personas que hay que coger con pinzas, ¿no? Claro. Porque es delicada el manejo, pero bueno, esa es su profesión y creen que con eso tienen rating, que es lo que buscan, la mayoría. Y no necesariamente a punta de cuentos malos y de mentira tú ganas rating. Claro. Igual te descalifican, pero ¿qué se puede hacer? Nada. Es lo que hay que aguantar, ¿no? Una pregunta. En el gobierno de Ricardo del 2009, eso fue ya hace más de 10 años. ¿Por qué tú crees que a la fecha sigue tan relevante todo lo que pasó ahí? O sea, es como si no hubiera pasado ni un día. Porque le cambiamos la vida al pueblo panameño, a la gente. El panameño de a pie, el panameño común y corriente, vivió mejor, tuvo trabajo. Bueno, se hicieron proyectos como el metro, se hicieron, no fue cuento de camino ni quedaron a medio palo. Se construyeron hospitales por todo el país, se hicieron aeropuertos, se hizo un plan de turismo de Panamá en el exterior que funcionó mientras no lo eliminaron. Claro. ¿No? Se robustecieron las entidades de seguridad, había seguridad ciudadana, se cuidaba al turista, no habían retenes por gusto. La ciudad funcionaba, la ciudad funcionaba, ¿no? Esto, errores, muchos, si perfecto nadie ha dicho que somos ni fuimos, ni seremos. Pero lo cierto es que se le cambió la vida a Panamá. El pueblo panameño pudo, como dice Ricardo, el panameño pudo soñar en grande y los sueños se hicieron realidad. Ahí está todo lo que se tiraron. Yo recuerdo que, para mí algo que me llamó mucho la atención fue cuando se inauguró Curundú, o Curundú, con el proyecto ese de las casitas pintadas, los edificios, eso era otra cosa. Yo no sé si tú conociste el viejo Curundú, pero ahí no se podía entrar. Ahí no se podía entrar. Y había una directora, una dirigente, una dirigente del área del Chorrillo, se llamaba Gloria Cárdenas, ya murió. Y en el discurso lanzó una frase que a mí me caló. Ahora somos los nuevos de Curundú y los nuevos chorrilleros. Este es el nuevo Curundú, el nuevo Chorrillo. Y es cierto. Fíjate que yo hice una caminada por Chorrillo. Yo pregunto al comisionado que me acompañó y dije, ven acá, porque aquí estos edificios no tienen ventana. No, jefe, no puede, porque se arrian balas en la noche. Así que lo que hicieron fue que sellaron de concreto los edificios para que no murieran inocentes o para que cuando se armaba la balacera no les cayera encima. Le construimos subestaciones, le metimos policía 24-7. La unidad de control comunitario fue utilísima. Nos entrenamos a nuestra gente en Brasil, en las favelas, en cuestiones de eso. O sea, sí le metimos alma, vida y corazón. Y todo el cuerpo policial le gustó y nos apoyó. Al punto que hoy todavía ellos recuerdan eso. O sea, yo he estado presente y he visto como muchas personas que dan fe en redes sociales. He visto que dan fe, que siempre te dicen, y dije, hey, tú me ayudaste, todo esto y todo lo otro. Lo acabas de ver aquí. Esa, es lo que iba a decir. En un momento. Y gente que está aquí reunida. No sé ni quién es que me lo diga. Que viene contigo. Esa, esa, no voy a decir responsabilidad, pero yo asumo que si tú decides optar por un cargo público, viene con una responsabilidad, ¿no? Ese hecho de que si ustedes llegan a ganar la elección, ya la curva de aprendizaje pasó. A nosotros nos sentamos en la silla y arrancamos al día siguiente. O sea, no hay que estar esperando que... ¿Y cómo es que es una licitación? ¿Cómo es que es el presupuesto? ¿Cómo es que es esto? Lo único que no va a haber billetes. Eso es lo que nos van a dejar. Puros numeritos y hay que empezar a trabajar duro para levantar otra vez el presupuesto, para volver a crear empleo, para volver a introducir a la economía todo lo que hay informal o alguna buena parte de ello. Ayudar a los emprendedores. Claro. Que es una buena masa de jóvenes, la que hoy día andan por ahí con un laptop, se sientan en una cafetería y cada quien hace lo que puede hacer para ganarse la vida. Pero eso es informalidad. Esa gente no cotiza, no tiene seguro social, no pagan impuestos y son un montón de gente. O sea, esa gente hay que canalizarlos, darle formalidad para que puedan comprar un carrito, financiar una casa. ¿Ves? Porque si no, por más plata que puedan ganar con la laptop, no existen. No existen. Y eso no es bueno. En un país lleno de informales. Y ayer escuché una data, 47% son informales. Esa es la mitad de la fuerza laboral del país. Eso es muy preocupante. Muy, muy preocupante. Y dice la gente que no recibe subsidios de nada, que paga todo, que caiga con los impuestos. A pulmón todos los días. Y a lo mejor son, ¿cómo te digo? Gente que quedó guindada después de la pandemia, que nunca más regresó a una oficina, que su empresa cerró, lo botaron del trabajo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tienen que hacer por la vida, por los pelados en la escuela, la cuestión es pagar al supermercado, los médicos, etc. Y esa gente hay que jalarla, hay que meterla al sistema nuevamente para que puedan ser ciudadanos de bien y contribuyan al Estado. Una queja o una duda muy grande de la gente que me rodea a mí, porque yo no hablo del pueblo, yo hablo de mi equipo. No, no, claro. Siempre digo, bueno, hey, ¿de qué viven los candidatos? Y yo creo que eso es un punto que han tocado mucho. Tú, en toda tu vida, pues nunca dependiste del gobierno. Cuéntanos un poquito de qué tú hacías antes de ser... Bueno, yo soy abogado. Desde muy joven, 1983, tengo 40 años, 41 años de ser abogado. En abril voy a tener 41 años de ser abogado. Mi especialidad es marítimo, siempre me moví allí. Por 29 años de medida profesional viajé por todo el mundo, trabajando para la firma de la que yo era socio en aquel momento, buscando negocios en Asia, en Europa, en distintos lugares del mundo, y conocí mucha gente vinculada al sector. Y soy amigo por todas partes del mundo, Estados Unidos, Miami, Nueva York, firmas de abogados internacionales de mucho peso y mucho renombre. Y después, de todo lo que pasó, yo me fui de la firma, o me fueron de la firma, por suerte me pagaron lo que me tenían que pagar, o un poco menos, pero no importa. Eso es lo de menos. Entonces, arranqué con mis hijos, que son abogados, dos de ellos, una nueva firma, ellos son los que están al frente. Yo no soy parte, les ayudé en todo para montar la firma. nos lo guiaste. Que hoy cumplimos ya ocho años ya, y nos va muy bien a ellos, sobre todo, y estamos muy contentos. O sea, que yo sí tengo que trabajar, siempre he trabajado en mi vida. Yo no, yo no he, las veces que fui empleado público, para decirte un ejemplo, cuando fui viceministro ganaba 3.500 dólares, menos impuestos. Sí. Si no hubiera sido, porque mi firma me pagaba algo, pues no hubiera podido ser, y cuando fui ministro de Ricardo, gran parte de mi salario yo lo donaba a mi esposa y ella hacía horas sociales anónimas, con mi sueldo, yo no cobraba casi nada. ¿Entiendes? Y como yo no viajaba, así que no tenía grandes gastos, y cuando viajaba, pues era a Colombia, o a Washington, yo no tuve destinos fascinantes como ministro. Así que, pude hacerlo, y no me arrepiento, pero siempre, siempre, trabajando, 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 y bueno, ya me llegó una etapa en la vida en que yo pensé que la hija coge más suave, mira dónde he quedado. Pero bueno, ni modo, vamos para adelante, yo no le temo a eso y por algo pasan las cosas. ¿Cuántos hijos tú tienes? Cuatro hijos, cuatro nietos, entre nietos y nietos, cuatro. Y yo creo que todavía voy para más, ¿no? Más nietos, claro. Es la felicidad de mis nuevos, de mi vida, y eso, cuando yo veo un nieto, una nieta, me hace volver a nacer, vivir, me acuerda a mis hijos, pero ahora mucho mejor porque son mis nietos, los consiento a morir, me salgo el camino por ellos, disfruto en la playa o en la finca cuando los llevo allá para que monten caballo para que hagan la vida, la vida de campo, que también es importante, y le echen maíz a la gallina y coleccionan, y recojan los huevos ahí en el patio, tienen conejos, ahora tienen, en la casa de la playa tienen una cabrita que se llama Luna, que cree que es perro, una cabrita que cree que es perro y se mete en la casa y anda como si fuera un perrito más faldero de mis nietos e igual con mis hijas e hijos, son gente que le va muy bien, muchachos muy buenos y muy bien educados en la mejor universidad del mundo y están bien, trabajando, trabajando, nadie está echado, nadie está echado. Claro, dicen que a los hijos uno los educa y a los nietos uno los consiente. Uno lo malcria. Está bueno eso, eso es de verdad. Yo no me arrepiento de eso. Y te digo una cosa que en verdad es muy bonita de los candidatos y las personas que han entrevistado que tienen nietos, que yo creo que de repente no lo has visto así de repente. Mi vida no es un misterio, vamos a ponerlo así. Mi vida no es un misterio, ahí está todo lo que he hecho en mi vida y ahí está. Yo no tengo que esconder nada y lo que soy está ahí, no hay que esconder nada. Claro, mi punto es que he visto que tanto empresarios como políticos que cuando tienen nietos eso como que les cambia la vida porque los hace ver como un poquito más de wow, ¿qué le quiero dejar a mis nietos en el futuro? y yo creo que de repente... Esa es una de las grandes motivaciones para estar en lo que estoy hoy día. Claro, porque yo me imagino que para que alguien que ya está ready, yo me imagino que sin darte cuenta tú dices wow, ahora que yo voy a mis nietos, yo no les puedo dejar a un país a lo loco. Y eso porque tienen la dicha que no la tienen muchísimos de poder saber que van a estudiar en una buena escuela, que se van a graduar, que van a estudiar en una universidad, pero ciertamente no es lo que yo ansigo porque digo yo no quiero que este país que ya hay desigualdades, esas desigualdades se transformen en violencia social, ¿me entiendes? Como hay otros países cerquita, no hay que ir muy lejos, donde la gente tiene que andar con guardaespaldas y carros atrás y carros adelante y todo porque si no te secuestran te matan, eso en Panamá no existe y espero que no exista jamás, jamás, pero hay que trabajar duro para que esas cosas no sucedan, que no se desvíe el curso de la nación como se ha desviado por suerte no hace de la violencia urbana todavía, pero hay que cuidar que eso no pase. Oigo lo decía este muchacho, este politólogo que trajo TVN que contó la historia de su país, sobre todo su ciudad Medellín, decía mi ciudad, la que yo me crié en los años 70 era una ciudad de costureras y después se volvió la ciudad más violenta del mundo, eso no podemos permitirlo nosotros. Y fuera de la parte política y de trabajo, ¿a ti qué te gusta hacer? Soy un gran jovedor, sin duda alguna soy un gran jovedor, no parezco, pero soy un gran jovedor, disfruto de buenos amigos, hoy los cuento así, antes de que todo lo que me pasó yo tuve, creía que eran amigos y no, interesante, ya yo escogí quiénes son mis verdaderos amigos y el reto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se acabó. Ese amigo mío no vuelve a ser, pero sí, gozo de buenos amigos, pocos, pero buenos amigos y me gusta disfrutar con ellos, soy hombre de almuerzos muy, muy largo, de chadera de cuento, tomadera de trago, en lo que se puede, buenos vinos, me gusta el campo, tengo una finca en Antón con crío caballos colombianos y andaluces, gracias a dos queridos amigos que me metieron en ese, en esa aventura, que es todo un trip, pero a la vez un dolor de cabeza grande, sobre todo ahora que nos enfrentamos a la sequía y al niño y los caballos comen tres veces al día y las vacas, los toros, eso es un lío, pero lo disfruto mucho y cuando me tiro ahí en la maca, ve para el cielo, sea de día, sea de noche, eso es lo que me gusta, eso es lo que disfruto y a veces me pongo bravo porque no hay esto, pasa lo otro, se me daña una vaina, se quema un generador o se me daña un pozo, y grito, pero eso es lo que me gusta y definitivamente estar por allá, por allá, tranquilo, en el monte, en la playa, es mi terapia, sinceramente y no la he dejado de hacer nunca, ni de ministro y no la voy a dejar de hacer de vicepresidente tampoco, ese es el único lugar en que tú respiras paz, eso es muy importante en esta vida política, paz. O sea que tú vas a disfrutar mucho la campaña interna en el interior. Uf, cómo no, mi finca va a ser como un centro de operaciones porque está en el medio del país y ahí me puedo movilizar por lo menos a lugares cercanos de ahí que son muchos a los que hay que ir, así que yo no, para carnavales de seguro la voy a usar para movilizarme y dormir ahí y salir al día siguiente para donde tengamos que salir y ya te digo, me gusta eso, caminar por las mañanas, voy al parque de mar casi todas las mañanas, antes corría, ya no puedo correr pero camino siempre, hora, hora y cuarto, hago algo de ejercicio de pesas cuando yo a mi casa, no como tú para tener esos bíceps, pero algo de pesas hago para mantenerse uno medio en forma, y esa hora de que camino oyendo las noticias es mi hora, no hay nada que a mí me moleste y más que se me pare una persona echando el cuento a la hora. Ya saben, déjenme que si oíse el presidente camine tranquilo. Porque me aguaron mi fiesta, tú sabes, ese es mi momento que yo pienso, oigo las noticias, reflexión. ¿Tú vas con audífonos? ¿Cómo se llaman los iPhones? Los Airpods. Airpods, sí. Yo creo firmemente que si tú estás en el gimnasio o estás caminando y tienes audífono, eso tiene que ser como una señal social de decirme no me jodas. Exacto. Porque la gente... Ey, voy viendo la noticia. O sea, por algo tienes puesto eso, si no irías echando cuentos, si tienes tu vaina puesta... Por suerte no se acerca a mucha gente, pero si ahí vente, amigo, ¿qué pasó? Ah, ya viene a caminar conmigo. También en la mañana mucho tiempo está... No, y además digo, la gente va... Sí, tiene que ir a trabajar, lo que sea. Yo llego ahí seis de la mañana y... Si fueras a las ocho de la noche si te para todo el mundo no te echar cuentos. No, a veces en el verano me gusta ir cuando puedo salir temprano, pero... Mucha gente... Para decirte cómo van a salvar el país. Perros, los gatos, la bicicleta, los patines, te atropellas con alguien ahí. No, la mañana es la mejor definitivamente. Es cuando está más... Yo soy dormir temprano, así que... Claro. A las cinco de la mañana ya no sé qué hacer con mi vida. Una pregunta que mucha gente quisiera saber desde tu perspectiva, desde tus ojos, ¿cómo es Ricardo Martinelli y cómo es ser amigo de él? Ser amigo es fácil porque es un hombre muy abierto. ¿no? Trabajar con él es normal, tipo muy exigente, muy... A mí me cae muy bien porque es de la gente como yo que nos paramos temprano. A mí esos vagos que se paran a las once de la mañana y a ver qué es lo que voy a hacer. Ah, bueno, vamos a almorzar, ya son las doce y perdiste la mañana. Claro. No, yo soy un hombre de madrugar, él también, trabajamos bien por eso. Estamos activos todo el día, todo el día. Salvo para mí cuando puedo echarme una siestecita. Eso sí me gusta. No va a recuperar. Una horita, 45 minutos, me paro como nuevo y créeme que cuando no lo puedo hacer que es muchas veces, estoy viendo la ropa y si puedo llegar temprano a la casa. A veces no se puede y ahora mucho menos. Pero sí, es fácil porque es un tipo campechano, es un hombre sin filtro también que te dice lo que piensas, disfruta las cosas. También, como yo, él escogió ya a sus amigos, él sabe quiénes son sus amigos porque ese le ha pasado peor que yo. así que ya sabe quiénes le hicieron fuego y quiénes han estado ahí siempre, en la buena y en la mala. Pero es un tipazo, ciertamente es un tipazo. Y tu familia, que lo hiciste al comienzo y me llamó mucho la atención. Yo creo que es muy importante el núcleo familiar y que te apoyen. Cuando tú fuiste ministro a hoy, tus hijos también están mucho más grandes. ¿Qué diferencia hay? Ah, bueno, claro, ya mis hijos, en aquel momento estaban ya en la etapa universitaria, o sea, que ya quien arrancó, salvo los que fueron abogados y la que es arquitecta que estudió aquí, pero después se fueron a sus maestrías y sus cuestiones al exterior, me tomó todo ese tiempo empujar esas carreras y pagar lo que costaban. Claro. ¿No? Para los propósitos de darle la mejor educación. Mi padre, yo vengo de Chiriqui, mi papá siempre me decía, yo lo único que les voy a dejar a ustedes es una buena educación, a mí y a mi hermano, somos dos, una buena educación porque esa no te la va a quitar nadie y el tiempo le ha dado la razón a mi Dios de que nadie te quita la educación. Todo lo demás lo tienes o lo pierdes, pero la educación te queda aquí. Claro. ¿No? Y en gran medida yo he sido lo que he sido por mi educación. Si no hubiera estudiado, si no hubiera esmerado en ser un abogado importante en lo que yo hago, ¿no? a lo mejor no estuviera aquí, ¿verdad? Pero eso es para mí vital, la educación y tener ese nexo familiar con tu familia, tu esposa y tus hijos, que es vital. O sea, yo lo encontré después que yo estuve preso, la verdad que ese apoyo, esa solidaridad la pasaron mal conmigo, se fajaron conmigo y salimos de eso. Estamos felices. Te lo digo porque es muy diferente la postura de ellos con 20 años a la postura de ellos con la edad que tienen porque ya ellos saben cómo está el país y saber que el papá de ellos puede de repente ser agente de cambio. Es que saben cómo está el país porque la están viviendo, ¿no? Tienen sus negocios, pagan impuestos, la burocracia, la corrupción, se la atropezan casi que todos los días para sacar un permiso en la alcaldía, para sacar una placa, un carro, o sea, es un lío para importar alimentos porque tienen importadoras de alimentos, de perro, o sea, ellos entienden perfectamente el país que tenemos. Claro. Sin duda alguna porque no son niños bien sino niños que trabajan, ya no son niños, pues profesionales que trabajan y se fajan todos los días junto a sus esposos o esposa, mi hijo en ese caso. Así que ellos saben perfectamente qué es lo que está pasando, ellos no le echan cuento a nadie. Claro. Y opinan y son opinadores cada vez que estamos hablando o hablan de su negocio o hablan de política. Pero yo creo que eso es importante porque eso es lo que yo te... Sientes que tienes un equipo extra de manera de tu equipo... Y muy cuestionadores, muy inquisidores. Eso es una buena educación. Yo creo que eso me dijo a mi mamá mucho a mí, que hay que cuestionar todo. Uf, contestatarios, diría yo, contestatarios. Pero bueno, yo creo que algo sacaron de mí en eso, ¿no? Claro. Y por supuesto, todo lo bueno de la mamá. ¿Cómo ves la oferta electoral ajena a la tuya de los otros partidos? Yo no sé la oferta electoral en general de los otros partidos. Yo digo por el nuestro. Me gusta mucho que hay muchos jóvenes. Eso es bueno. Yo cuando puedo hablar con candidatos a distintos puestos, para alcaldes, para representantes, para diputados, esto, se los digo, quizás en esta no ganan, pero si ustedes siguen, van a ser. Alguien gana y alguien pierde, siempre en una elección. Y no se frustren por eso, digo, o sea, a veces, ¿cuántos años tienes tú? Debes estudiar 22. Mira, tú todo lo que te queda por correr, pero ya estás corriendo para representantes. Nosotros tenemos un partido de mucha gente joven, yo creo que como más de la mitad gente joven y más de la mitad son mujeres. Que quizás en una campaña política donde muchos de ellos es la primera vez que se van a foguear, eso es una limitante también porque se conocen poco, pero ahí es donde entramos nosotros a moverlos y a caminar con ellos y hacer lo que haya que hacer. Pero yo me siento animado porque se ve gente buena, no los puedo conocer a todos, imposible, pero digo, se ven gente buena, gente que quieren trabajar y gente que quieren echar para adelante y eso es bueno porque ya nosotros tenemos mi última kumbancha, de verdad lo digo, ¿no? Y ya los que vienen atrás de la, ayer, antes de ayer me decía una persona, esta es la última generación donde habrán candidatos mayores de 40 años, los más viejos de las papeletas, lo que viene va a ser de 40 y pico, yo creo que eso va a ser así. La próxima elección, la del 29, el promedio de edad va a ser entre 45 y 50 años, lo cual lo aplaudo, lo aplaudo, porque tú no puedes pensar renovar un país si se enquista la clase política y una vez yo le escuché una frase al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que es uno, a mi juicio, pues de los mejores estadistas que ha tenido América Latina en tiempos de democracia, que dijo los políticos tenemos que aprender a hacer maletas. Claro. Y es verdad, hay un momento que dice, bueno, me voy amigo, me voy, ya, hasta aquí llegó esto, se acabó, fue mi oportunidad, contribuyé en lo que pude y me voy y el que viene atrás le toca seguir y relevarme, ¿no? Esa frase me caló mucho porque Dios es verdad, hay mucha gente que se apega al poder y quieren que das y quieren que les dice, no, no, esto es una vez nada. Claro, claro. Frútalo, haz lo mejor que puedas, sé sincero con el pueblo, no le mientas nunca al pueblo por mala que esté la cosa, hay que echarle la verdad al pueblo encima, hay que decirle esto está así, 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 como nos va a tocar decirle a nosotros, el país está así, yo estoy seguro que cuando levantemos la alfombrita, Dios mío, ahí va a haber de todo, entonces, eso se le va a tener, que decir al país, se le va a tener que decir al país cómo están los principales problemas, qué es lo que hay, cuánto deben, cuánto debemos como panameños y cómo vamos a hacer fecha para adelante esto. Yo creo que, yo creo que definitivamente estamos a nada de comenzar la campaña, si mi equipo y yo estamos de acuerdo que yo creo que esto hoy debe ser como jueves o viernes, sacando este episodio, pero bueno, yo sé que... Santana el sábado. Ajá, para el parque de Santana, así que, si esto lo estamos sacando antes, es el 3 en el parque de Santana. 3 a las 3. Entonces, ahí va a arrancar la campaña. quizás muchos de los que van ahí no participaron, pero yo sí participé en muchas actividades de joven y de adulto en ese glorioso parque de Santana, la cuna de la democracia, de los políticos, de los buenos oradores. Así que para mí va a ser un lujo poder tirarme una huaracha para arrancar de vuelta ahí con todo. Ahí el día, el 3, que me tocará hablar y poder tirarme un discurso de lo que yo sé hacer en el glorioso kiosco de la plaza de Santana. Eso para mí va a ser wow. Nunca lo pensé que me iba a tocar y ahí estoy, ahí voy. Ya sé, ya sé, ya sé, seis meses no te lo esperaba para nada. No, qué va. Yo iba a apoyar a Ricardo sí o sí, pero no, no, no es en esta forma, no es en esta forma, pero bueno, vamos hasta ahí el sábado, el sábado 3 a las 3. Chao, está re bien, ahora ha sido un placer. Gustazo, disfruté mucho. Yo creo que la gente no, tal vez por el puesto que manejabas antes, la gente no sabe lo amigable y lo amigo que eres. Yo tengo, la gente que tú siempre hablas serio. Ajá. Sí, siempre yo estoy pensando, o sea, siempre yo estoy, yo no ando en el carro, oigo música, pero siempre tengo algo en la cabeza, algo que tengo que pensar, algo que tengo que pensar siempre y la verdad que, que soy de reír poco, mi madre siempre me decía, sonríe, carajo, sonríe, que siempre andas, claro, y es verdad, pues qué voy a hacer, ya soy así, loro viejo no da la pata, ¿no? Claro. Eso quiere decir que no, que no me ría, claro, y que no me gusta la jodienda, ¿no? Un último mensaje ahí para, para la fanática, Jota. Gracias, les agradezco toda la simpatía, todo el cariño que recibo cada vez que salgo a caminar con Ricardo, y la verdad que cada abrazo, cada choca de manos, es un, renovación de un compromiso muy personal e íntimo con todo el pueblo panameño que nos apoya y que nos compromete a llevarle lo mejor de nosotros para que tengan lo mejor de los días del primero de julio en adelante. Excelente, hermano. Gracias.